y muy buenas noches de domingo bueno tarde para los que sean tardes noche para los que sean noches hay una guerra brutal hay una guerra brutal que vais a flipar vamos a analizar bitcoin el mercado muy bien muy 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 bien parece y vamos aparte de analizarlo vamos a ver esa guerra vais a flipar o sea a flipar comenzamos ahí está suscríbete que no te cuesta nada y a mí no me viene mal y a ti tampoco porque da esa entera de cosas que molan un huevo bien bitcoin haciéndolo guay bueno comentábamos en el disco or de vip no me gusta decir ni disco de pago en disco de señales porque realmente no es un canal de señales es muchísimo más que lo ideal es donde podemos entrar ahora después si queremos entrar y nos hemos salido pullback vamos a ver si lo cumple pullback pero fantástica rotura brutal tremendo con volumencillo con volumencillo nada tiene mucho volumen no tiene volumencillo vale esta última sí vale de momento llevamos 45 minutos de esa vela de una hora pero el anterior tiene volumencillo tampoco nos vamos a volver locos vale volumencillo no es una de estas así que bueno vale 4 horas volumencillo no ha sido a no nos volvamos locos vamos a ver si terminamos de romper y que nadie se pasa que lo importante lo más importante de todo está aquí que terminemos de romper en diario este puñetero canal que esto en realidad lo podríamos dibujar incluso así como dice entonces si lo dibujamos así lo máximo son máximos ascendentes están subiendo bien lo ideal sería si se viniera para acá nos íbamos a 41 directamente pero por otro lado tenemos este otro dibujo que también nos dice hoy me he roto me he partido también tenemos bueno tenemos muchas formas de hacerlo da igual no importa lo importante es que parece ser que lo quiere romper parece ser que nos vamos a salir de esa de esa maldita maldita este maldito y vamos a decir el día que realmente sea por encima y que no se nos venga luego abajo como que es otra posibilidad puede hacerlo pero vamos que de momento me gusta la vela del día porque porque me gusta porque está abrazando a toda esta viste voz que está abrazando a toda boludo pues eso a ver si llegamos a este máximo sería puta madre llegar a los 32 mil y pico cerrar por encima si es posible al cierre claro sería plena resistencia inicial aunque la buena que buscamos la de 42 pero bueno está muy 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 bien por fin por fin hay vida hay vida pero antes de seguir con la vida que hay que ver varias cosas sobre esta vida también bueno por un lado el taproot de bitcoin muy bien muy bien para noviembre de este año está listo con 90% de consenso cojonudo eso significa más privacidad significa avanzar en un mejor bitcoin así que un poco más que decir quien no sepa algo pues que busque tap root y muy bien por fin estamos esperando que en cualquier momento pasase la secta y landesa prohíbe a los seis manejar ciertos tipos de toques incluidos los nft me parece muy bien porque es una toma dura de pelo y aquí es donde quiero yo volver a poner la guinda del pastel vale creo que es el tercer vídeo que hice en mi canal a primeros del año 19 o finales del 18 no lo sé algo así dice un vídeo sobre cuando jp morgan creó su la jp morgan coin de los cojones ahora que ahora vamos a ver dónde está y qué es y dice que la adopción de bitcoin en el salvador puede poner en peligro las negociaciones con el fmi o sea es muy malo es muy malo y también dice que no ve el beneficio para un país de adoptar bitcoin a ver que si lo ve no para sus clientes que tengan mucho dinero para ellos si ve la posibilidad de que sea bueno adoptar bitcoin pero para un país no pero porque a lo mejor para un país como el salvador no le interesa bueno esto pues muy sencillo bueno en colombia jp morgan apunta a grandes empresas clientes institucionales es decir quiere quiere convertirse en la banca privada y también en colombia pero no solamente en colombia colombia es una pequeña parte una pequeña parte de todo el plan de desarrollo que tiene en latinoamérica jp morgan brasil méxico chile argentina ya lidera en el proceso pero está en el radar y lo que te diré ronda la voluntaria morena de centroamérica estos hijos de puta vale lo que pasa es que lo que no quieren vale es que un país adopte lo que ellos tienen que darle como tienen que darle ellos esto bien pues muy sencillo si habéis visto ese vídeo que hice yo el tercer vídeo de mi canal del cuarto creo que es vale veréis que en aquel momento el jp morgan lo que creó fue quorum que es una plataforma era una plataforma de pagos profesionales pues entre entidades entre bancos y demás qué ha pasado con esa plataforma pues el verano pasado la adquirió consensus quién es consensus el le digamos la mayor casa por así decirlo de software blockchain por quién está respaldado consensus pues bueno vamos a ver hoy aw s amazon web services itachi maker eubocten smart dubai microsoft w2 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 af madre mío van a salvar el mundo van a salvar el mundo hasta con el osito increíble los cínicos bien y como no los que manejan las cuentas dicen esta cuenta es buena y esta cuenta es mala etcétera 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 están haciendo bueno se han hecho cometa más se han hecho con mogollón de cosas vale es tremendo lo que están haciendo ahora sí el defi para instituciones porque ahora bla 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 os invito a que vayáis a consensus.net y veáis un poquito que es consensus que es lo que tiene etcétera 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 y todo bajo la red etéreum porque tiene un está subiendo porque tiene este valor os lo digo para que aprendáis y esa red blockchain de jp morgan se hizo sobre etéreum el quórum ahora bien quórum ya no es de jp morgan pero qué pasa tachán jp morgan utiliza la tecnología blogging para ayudar a mejorar la transferencia de dinero abril 14 del 2021 con dos cojones es decir han vendido el año pasado toda esa blogging a consensus y ahora en general la suya por viva por eso digo yo para qué cojones voy a utilizar yo cardano etéreum bla 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 si puedo crear mi propia blog team con mi propia cripto moneda y que os follen pues eso eso es lo que hace jp morgan como con onyx aquí lo tenéis en jp morgan punto con barra onyx tenéis toda la información pero que está ahí que la puede encontrar cualquiera vale dice un nuevo modelo para la innovación en los sistemas financieros de jp morgan cinco años haciéndolo cinco años dando por el culito lo hemos vendido no cinco años no cinco años tenías otra cosa vale que ha pedido el año pasado porque mientras estaba desarrollando ésta vale para hacer creer que la receta de un mera lo que tú querías y lo que no debería ser a tu propia red evidentemente vale bueno pues te habla de todo doble hablar de la lola que a ellos la controlan 78 países 400 instituciones 25 de top 50 bancos del mundo bla 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 como pues mediante link link es link link pues aquí tenéis todo absolutamente sobre el link cómo se hacen los pagos cual todo una red peer-to-peer increíble lo que ha inventado se va señores con una api que conecta todo para que veas tus pagos tus movimientos bla 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 digitaliza los pagos bla 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 sé si es cuando antes ponía jp morgan cuero vale pues bueno una fundación mic microsoft tal como antes si a chain en aquel momento si ha subido un huevo ahora no se la oye está ahí pero para desarrolladores por si queréis abrir como es open protocol wow hemos hecho algo open protocol claro que coño va a ser una puta mierda de gentuza por dios en fin eso es aprovecharse el trabajo de otros para tú decir ahora yo tengo la solución yo soy la solución lo que decíamos hace hace como 234 años no decíamos vendrán los bancos los cabrones y dirán no no todo esto es una mierda pero la solución la tengo yo esta es la solución esta es la buena está la de verdad lo otro es mierda el salvador no cojáis bitcoin no lo acojáis en vuestro seno eso es malo eso es para mis clientes que tienen más de 5 millones de dólares en una cuenta para vosotros no pobres de mierda ay dios mío bueno señor bitcoin no está dando alegrías hemos estado vendiendo parte teníamos 0 85 ya me quedan 0 25 nada más en esta en esta operación porque pues muy sencillo porque como esta línea de tendencia que está aquí me hace de taponcillo pues posiblemente tengamos que tener un reposo sería muy bueno tener un reposo vale a ver que si mañana no vamos a 42 directamente yo tan contento que unas pasmas para un marco una pascua no se pueden imaginar porque es que lo que he dicho antes vamos hasta cierro el canal venera pero pero vamos poco me va a faltar a ver que todavía en cuatro horas chicha hay pero mejor vamos a ir suavecito vale a ver si tiene una banderita por ahí a que sea en una hora y ya está vale cogiendo beneficios entonces lo ideal pasamos nos apoyamos o aquí va en cualquier lado se puede ser buena me gusta más de rayas discontinuas para poder seguir vale tp1 ya lo teníamos marcado vamos a verlo creo que aquí teníamos con esta zona de rebote donde tenemos aquí este canal con el tp1 que no estaba marcando vamos a ver ahora con ahora si tenemos veis este movimiento descendente vamos a ver qué nos dice nuestro amigo feliz digo amigo fibonacci nos dice que ese movimiento vale tenía una razón a la resistencia pero se ha comido con patatas justo donde para la vela ha tirado para arriba objetivo 1 está aquí un objetivo local es un objetivo chiquin y no vale que además con nos coincide con toda esa puta zona de resistencia hoy vaya boca tengo yo y es que me he puesto una mala hostia con el jb morgan vale entonces tenemos resistencia de sonata vale es el primer objetivo segundo objetivo tenemos una confluencia importante nos coincide con el tp1 que tenemos marcado del movimiento global vale que tiene tp1 y tp2 y nos coincida más el tp2 nos coincide con el tp4 de este movimiento lo cual está bastante bien creo que es bastante alcanzable esta zona ya más esta zona fíjate que no estando la mitad vamos a marcarlo vamos a hacerlo de tal forma que le marquemos y vamos a marcarle la mitad ahora me gusta muchas veces marcar esto en dos fases porque porque si veo una zona de resistencia de soporte tal como es una resistencia si hacemos un trade por quedarme un poquito antes no irme a guía a machete un poquito antes sales el último euro para otros y no vamos a utilizar aquí esta zona pues ya volveremos a comprar y tal igual bueno pues ya veremos a ver cómo va la cosa de momento en el grupo de telegram están muy contentos me alegro chicos de verdad genial que vaya escogiendo las cosas como la escogiendo porque yo lo que he hecho siempre no es un grupo de señales primero que no yo no vendo señales eso tenerlo claro yo lo que vendo o lo que digamos estamos un grupo vip en el cual todos nos ayudamos todos aprendemos unos aportan unas cosas otros aportan otras y bueno pues ahí están los resultados me alegro de que haya gente pues eso a ver que alguno habrá y jodido porque claro llega un poquito con retraso pero no pasa nada todo se andará todo se andará y me alegro mogollón bien vamos a ver más cosas me habéis pedido por ahí que veamos algo importante donde está pues sigue subiendo está desatado está desatado a ver si llega aquí vamos a ver estelar porque me acuerdo de ti si me has dicho estelar yo te pongo estelar como no me ha dicho con qué par yo entiendo que contra bitcoin ah bueno pero me ha puesto precio vamos a buscar él es verdad calla 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 es como ves como si es que cuando no está contestado y no hay más que discutir 0.38 vale entonces es contra el dios y tengo yo aquí estelar contra el dios y 0 38 pues 0 38 está cerca de 0 38 tampoco a la marcha instalados y estamos en 34 8 este vamos a saber vamos a ver enseguida ahora en el diario poco tendrá que venir otra vez aquí o sea que aquí si quieres puedes salir vale con la vida con la mitad pero dicho esto dicho esto viene aquí un cruce una muy pequeña con una muy grande de puta en 0 40 vas a tener resistencia en 0 52 0 50 puedes tener salida decir yo personalmente yo quería una parte aquí fuera si estás en 0 38 de transporte pues un poquito más arriba ya está en toca esperar toca esperar porque lo mismo se te viene hasta la zona de soporte perfectamente puede pasar tal y como está bitcoin lanzándose para contra el dólar el bueno ya lo veis los pares contra el dólar están hiper mega verdes con lo cual en cualquier momento se te puede ir para arriba a la zona de compra pero bueno de hecho es que estás recuperando hoy desde los 31 a los 34 amigo está recuperando un huevo así que ahí lo tienes vale no tampoco te puedo decir mucho más si cae tenemos aquí una zona de compra clarísima y posiblemente enseguida tira hacia arriba tenemos aquí un cruce raro pero tampoco le yo tampoco le daría de más importancia creo que en cualquier momento va así se va a cruzar y va tira para arriba pero 37 rápido y la zona de resistencia es a 0 42 es el toque que tiene que volver a tocarlo o sea que vamos a ver vigila tela de cerca pero vamos ponte a la cama con las ventas puestas iros todo el mundo a la cama con las ventas puestas pero primero hacer un piso porque si no mal asunto los que nos hacíamos mayores nos levantamos más veces vale en el 5 en contra bitcoin kk coin está mal el resto están reportando bastante bien en jim contra el dólar cinco y medio matic ella le toca un poquito también pero así otros cinco y pico vale muy bien rompiendo la línea de 50 a ver cómo cierran vale me interesa mucho ver cómo cómo es el cierre encima 20 vamos a ver si es capaz de moverlo para para tirar z rx 34 de lo mismo vamos a ver los señores americanos como narices abren a ver si a ver si estamos en 37 170 37 325 bellas y empiezan a cambiar las mierdas estas me toca un montón los huevos estaba en 325 y ya están en 37 170 pero bueno vamos a ver una cosa si deseamos o queremos un pullback vale sería ideal pam más o menos estamos en cuatro horas pues es que si no vamos al rango horario vale es bastante probable un pullback a esta altura 337 850 más o menos bueno en la zona vale a suponer 37 800 un pullback vale pues es más arriba pues más abajo no importa pullback coincidiría a ver si coincide con la apertura decir una vela que suba o que vaya cayendo poquito a poquito y más de poquitos a poquitos que de golpe a mí las cosas de golpe no me muere en un cacho porque lo igual de violenta que sube igual de violenta que baja veis igual de violenta que baja igual de violenta que sube puede bajar muy violento también entonces hay que andarse con con ojito vale pero vamos a ver la apertura que tales no queda nada no sé si es una victoria es que ya han perdido yo antes era a las 11 ahora con el cambio de horario nuestros a las 12 este más perdido que un hijo puto al día el padre pero igual pullback si cae zona donde tenemos que hacer porque nosotros estamos aquí arriba ahora mismo pues tenemos que caer vale hacer el pullback pues si esto sube y esto cae pues que cierren el gap y no haya gap y ya toman por saco ya nos olvidemos de que hay un gap ahí abajo y sería lo ideal sería perfecto porque porque esto lo que tiene pinta de querer seguir subiendo se han cruzado las medias y quieren seguir subiendo con lo cual para mí que este movimiento va a querer seguir subiendo y nos vamos a ir un poquitito más arriba sería lo que buscamos lo que queremos y la zona de 41 42 aquí más o menos es la zona bonita muchas veces se pasa de la precio de 100 al precio de 200 con una velocidad tremenda y ahí hay que tener mucho cuidado mucho cuidado porque se nos va de las manos y de repente nos metemos una cuestión importante en diario y en el futuro de cm la ema de 20 nos puede también dar una ducha de realidad entonces vamos a ser cautos porque en diario nuestra ema de 20 la estamos pasando vale y esa pasada es muy buena es la hostia eso es lo que queremos porque porque ese primer cruce de medias es muy bueno suele ser muy rápido suele anticipar muy en cualquier movimiento que sube de arriba hasta que la ema 20 va por la bus buscar la de 50 que es un poquito más lenta entonces cuando se encuentran puede que baje un poquito y luego seguía subiendo si se cumple todo así espero no caerme de la cama después de haber dicho todo esto pero sí eso es lo que queremos vale qué más tenemos contra de bueno contra el dólar tenemos todo bueno menos que claro a ver tampoco podemos pedirle pelas a la híbrera pero está subiendo todo los soldes están cayendo el lbc o no lo libre de crédito se están subiendo a 6 centavos hijo de puta a ver si sube más a ver si me seguís el aire y también me dais propinas coño pero como a ver si sube hacerlo como uno por lo menos a partir de ahí vale a vale para algo pero si no hay lo guardo sushi 11% que guay perfecto de ver 11% muy bien no decíamos que tenía que hacer ese momento ya lo hizo ahora cayó ahora atrás para arriba sé qué a votar para arriba a votar te la que hay para arriba seguramente vale sus y perdiendo esa línea pues que la base que no tiene vida así que es como yo que no tengo vida prácticamente todo el día del ordenador tita vale está esta zona que tiene aquí esta resistencia sea hasta ver si la rompe sería guay 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 yo y en tita we trust vamos a ver si pasa la media de 50 días y le da la vuelta a esta línea roja que tiene nuestra línea de medias y dirá para arriba tres soldaditos 1 2 3 tendría de cerrar aquí arriba en 9 e3 si va si va si va con el de usb con el usb si va madre mía si va la hostia se ha metido más de uno ya lo siento tampoco es cuestión de vale cilica muy bien me ponen a la figura que tienen todos a ver si la rompen efectivamente y tiran para arriba vamos a ver los pares contra el contra el dólar aquí tengo no tenemos matic subiendo un otro 8 y pico por ciento venga a ver si rompe ahí la alma 20 se cruzaba arriba y nos vamos a donde queremos irnos bien link muy bien un 7 y pico también juegue muy bueno bait vale está haciendo aquí una zona de acumulación super guay o gn vale zona y que si la pie de ayer la está recuperando hoy perfecto la recupero y pase la de 200 y tiene barrio bueno puede tener problemas rift un 7 qué guay qué bonito bueno lo de sol solana ejes solana es de otro mundo muy bien solana me encanta ha pasado a la vez hiciera bien por la encima de la misma 20 a por la resistencia y a ver si se la come con patatas porque ha cargado tirachinas como podéis ver en diario pues como cargada tirachinas la última vez que estuvo antes de su vida en esta edad en esta zona vale fijaros que fue aquí abajo y a dónde estaba el precio estaba en 12 en 13 vamos a decir 13 y ahora está en 38 en la misma zona como pego un latigazo para arriba fijaros lo que puede hacer vale tremendo y así están prácticamente todas y no nos vayamos a engañar dos igual a ver si tira y pasa porque le eche más bueno a la que haga yo sé que estáis por ahí como cada an y eva en cuanto pase la tendencia tenemos un solo dos rotura de línea de tendencia para arriba y él no faltaría el cruce de medias que se cruzarán en cuanto pase en cuanto para esta línea de tendencia estamos hablando de cardano contra el dólar vale línea de tendencia iros a las mechas directamente tenemos ya doble suelo anterior nos falta que estas medias se crucen hacia arriba y se pasa esta línea en el momento sepa esta línea incluso en el pullback se puede comprar y si no se puede para arriba directamente si todo el mercado sigue así vale esta es la historia vamos a ver pares rápidamente contra el bitcoin porcentaje de cambio bueno muy negro por un lado y el objetivo no sé si alguien sabe algo de gt o que me lo diga porque yo no me en esta mierda no la entiendo vale verse bx knc se lleva aquí un rollito del caiver network es un proyecto de caiver network creo yo a mi modo de ver todo lo que tengo aquí tan raro a la serie mejor y esta línea está mi línea de verdad estaría ese verde que de soporte vamos a marcarle esta línea que es que caiga aquí con cobra para arriba porque a lo tonto lo tonto esto es un 5 a poco que subes un pelotazo con lo que lleva esto que se petita contra el bitcoin bien a pesar de que bitcoin está subiendo está están subiendo eso es muy bueno este incotina vale a ave subiendo a pesar de que bitcoin está subiendo ahí la tenemos pet one inch un poquitito también y compound y luego ya pues eso matic btc aquí la zona de soporte bien bueno ahora son la resistencia de soporte es lo que tiene y el resto a ver cilita está ya cero cero está recuperando un poquito está como que sí que sí que sí bueno que se apoyan la de 200 es bueno lo tienes que se apoyan a 200 fijar lo que dice pues ahora se apoya pues a ver si hace algo parecido similar o se va hasta arriba sería genial a 400 molaría mañana depende como la pía mañana a lo mejor me pillo unas cínicas me gusta tenerlas y otra zona de soporte y ahora aquí esperar maker igual zona de soporte puede caer un poquito más pero no veo el mercado de las altcoins demasiado mal estoy flipando porque normalmente perdía en 30 de un 40 un 25 cuando pasan cosas así y ahora pierde 25 pues eso neblio pues a ver pero es que bueno es la única así un poco más fuerte que un poquito loom es como si no perdíse nada esto es otra castaña otra castaña perdiendo por ser de lte bueno esperamos que a mí que esas castañas ya había perdida de un 10% o menos no es nada no es nada o sea que poca leche señores importante me interesa que quería enseñaros como se está manejando el mundo cripto que es lo que hay por detrás que lo vierais que no hay ningún angelito en ningún puñetero banco que sea un angelito el tema de jp morgan es mucho más serio pero mucho 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 más serio de lo que creéis tenemos entre todos yo creo vale que tenemos entre todos la misión de decirle a la gente lo que hay y que hay mucho más mercado también aparte del quinto vale esto es un detalle importante que me gustaría que poco a poco fuera y se adoptando porque nos va a dar oportunidades durar puntos de bastante tiempo pero si os amoldáis también a otros mercados aprendéis y diversificáis posiblemente en el futuro os vaya mejor todo esto lo hacemos por tener un futuro mejor un presente mejor también evidentemente no por hacernos ricos simplemente es decir es que yo lo que quiero es tener esa independencia económica para hoy mañana se me ha jodido el coche lo puedo arreglar tengo el muro del jardín se me ha reventado se puede arreglar en la terraza se ha caído las ventanas tengo que cambiarlas porque están hechos una mierda y tiene tropecientos años lo puedo cambiar el mueble del salón la tele que se ha estropeado la lavadora se ha jodido justo a este puto mes que no llego con los putos euros de los coches pues eso lo que queremos poder todos complementar creo entonces es importante saber qué es lo que está pasando por detrás que lo que nos están intentando hacer y el que sea hall que no suelto lo que tengáis en hall no lo soltáis sobre todo valores iniciales importantes bitcoin etéreo un bnb todas estas cosas ya sabéis las que son más falta decirlo aprovechar a tragar algo formaros e informaros bien con quien sea y donde sea hay gente muy buena por ahí suelta vale y a partir de aquí como digo siempre feliz domingo esperemos que tengamos una buena semana invertir con cautela y que la paciencia os acompañe no